No sé, ¿a quién se le ocurrió trabajar con 30 grados arriba y esa terraza? ¡A ti! ¡Hola! Somos Alberto y Rodrigo del Blog del Decorador. Y hoy queremos mostrarles el proyecto más acalorado de la temporada. Decoramos una azotea que cubre completamente el pecho de un departamento. Esta es la azotea de Pablo y Camila. Ya los chicos pudieron hacer distintos ambientes en este plano muy grande. A pesar de que tiene como una estructura inicial de los muebles que tienen ellos que son como con concreto y todo. Este mueble realmente es muy storero porque va a permitir conjuntar con una mano en el refrigerador y darle espacio de guardado. La reposar es que va muy bonito. ¡Qué lindo! Sí. Un plano con más de 30 grados a pleno sol. ¡Basta! ¡Basta de seguirme! ¡Basta! ¡Basta de seguirme! ¡Quéindo! ¡Basta! ¡Basta en la vuelta! y mientras yo salí a buscar accesorios para el montaje, el equipo se desvaludó y se le ocurrió mojarse. Esa ducha estuvo perfecta Fue justo lo que necesitábamos en ese momento Que estábamos muertos de calor Aquí ya estamos mojados Tengo sorpresas para florear Bueno, hicimos una maldad Bueno, sí que vamos a ir Hicimos una paquita limpia Y ahora Yo estuve mucho rápido Las figuras de túnel eran de los clientes Y aunque no eran parte del diseño En el momento las vimos y consideramos que iban a quedar perfectos Si les colgamos la pared Resulta que algunos cojines venían completamente deformes No era lo que yo había pedido No, no, no ¿Y eso? ¿Con eso? ¿Tanto? ¿Con eso? Bueno, Rodrigo es lo mismo Y lo peor es que los otros cojines tampoco encajaban ¿Qué no pasa? Mira el ancho de uno y de otro Nuestro plan B Para poder entregar en ese momento Fue sacarle relleno Para tratar de que el cojín quedara un poco mejor Pero la verdad Fue pésima idea Si le sacamos relleno ahora Pues tal vez que parecería bien Ya No, no, no No, no, no No, no No, no podemos No podemos No Mira No pensamos sacando Mira la cagada que estamos Esta fuertemente pegan solas No, todo mal en ese momento Eso no era Nunca le pedí eso Le dije por favor házmelo como un besillo en el cómodo Con la napa, con el algodón Así que el plan C fue decirle finalmente a Claudio que se llevara el cojín Y lo trajerá de nuevo como corresponde En un comienzo íbamos a utilizar una silla de los clientes Pero al final terminamos cambiándolas por una de color turquesa Porque le venía mucho mejor al proyecto En el área del living buscamos armar un sector de conversación Por ello mantuvimos los sofás que ya existían Y además agregamos un tercer sofá El cual nos permitió armar un área más definida A la hora de colocar cojines La clave está en utilizar patrones de distintas escalas De esa manera no genera tanto ruido Utilizamos una alfombra exterior fabricada con PET con filtro B De esta manera resiste perfectamente al aire libre Las velas DET son ideales para este tipo de proyectos Ya que no se derreten como las tradicionales con tanto calor En el área del comedor utilizamos pancas Lo cual es mucho más práctico Porque permite acomodar más personas que si hubieran utilizado sillas Los objetos siempre se ven mejor en A3 Por eso utilizamos dos floreros y un jarrón como centro de mesa Los detalles finales sumaron el toque perfecto para que todo quedara impecable No olviden suscribirse, dar un like y compartir el video si les gustó Se vienen más capítulos como este Así que mientras tanto los dejamos invitados Aquí visiten el blog del decorador Donde encontrarán este y muchos más proyectos Por eso utilizamos dos jarrones y un florero Son dos floreros y un jarrón Son dos floreros y un jarrón Por eso utilizamos dos floreros y un jarrón Como un centro de mesa Como un centro de mesa Los detalles